Esta canción fue creada en 1809 nada más y nada menos que por Ludwig van Beethoven y originalmente sonaba así. De allí esa melodía viajó por el ingenio del compositor y pianista Fran Lys, así como por las adaptaciones del también pianista Anton Rubinstein, hasta llegar a los experimentos musicales de un francés llamado Jean-Jacques Perret, quien creó la versión que terminaría utilizando Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, para su famosa serie de televisión El Chavo del Ocho. Hoy te voy a contar todos los detalles de esta historia, que van desde propaganda política hasta una gran demanda por derechos de autor. Finalmente y para cerrar vamos a hacer nuestra propia versión del tema utilizando la voz, un violín y un pequeño sintetizador. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. La canción que muchos de nosotros conocimos como el tema principal de la serie El Chavo del Ocho, nació de la imaginación de Beethoven, cuando en 1809 escribió seis variaciones de un tema original, donde el tema original suena así. Y cuando decimos que son variaciones sobre un tema original, es porque el compositor a la hora de repetir ese tema, le va a hacer una cantidad de cambios que pueden ser en la melodía, en la armonía, en el ritmo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí Beethoven cuando repite, lo que suena es esto. Fíjate que aunque suena distinto, está obviamente basado en el tema original, tanto que podemos cantarlo encima. Entonces, la obra fue originalmente concebida con esa forma musical que conocemos como tema e variazioni, es decir, tema y variación. Pero esta idea melódica realmente se dio a conocer cuando Beethoven la vuelve a utilizar en 1811, es decir, dos años más tarde, al componer la música para una obra de teatro llamada Las Ruinas de Atenas. Como ves, aquí el arreglo ya no es para piano solo, sino que es para toda una orquesta. Esta obra se estrenó en Budapest, la capital de Hungría, en la inauguración de un gran teatro, que además era también parte de una gran campaña política, porque Hungría siempre funcionó como un reino independiente, pero ahora formaban parte del imperio austríaco. Y el palatino, es decir, el representante del rey, para que los habitantes estuvieran contentos con el hecho de ser ahora parte del imperio, estaba transformando a esa ciudad, tenía un gran proyecto para embellecerla. De hecho, hoy día Budapest está considerada como una de las ciudades más hermosas de toda Europa. Y entre las cosas que hizo estaba ese teatro, que para su estreno llamaron nada más y nada menos que a Beethoven y le pidieron que hiciera la música para esa obra. Entonces, en la historia hay un momento en el que aparecen unos turcos y para musicalizar esto es que Beethoven retoma su tema y lo rebautiza como La Marcha Turca. El mismo año del estreno de la obra de teatro, 1811, estaban haciendo otro gran compositor y uno de los más grandes pianistas de todos los tiempos, Franz Liszt. Liszt fue el siguiente en tomar la antorcha de esta melodía para acercarla a nuestros tiempos. Él fue un niño prodigio y cuando tenía apenas 11 años, su maestro lo llevó para que conociera a Beethoven en persona. En ese encuentro, Beethoven lo escuchó tocando el piano y después de haberle interpretado una de sus composiciones, Beethoven le dio un beso en la frente y le dijo las famosas palabras. Eres uno de los afortunados porque harás lo mejor y lo más exquisito que puede hacer cualquier ser humano. Dar felicidad y alegría a muchas personas. Liszt, a sus 64 años, confesó con lágrimas en los ojos que este había sido el evento más importante en toda su vida. Su gran orgullo y el momento más sagrado de toda su carrera. ¿Y cómo no iba a hacerlo si Beethoven era el músico más grande que existía? Y Liszt, siendo ya un hombre, escribió una fantasía basada en el tema de la marcha turca de Beethoven. Una fantasía es una forma musical libre donde no se sigue una estructura rígida. Y esta es la parte de esa fantasía donde incorpora el tema musical de nuestro relato. No es una belleza. Yo sé que algunos de ustedes ahora se pueden estar preguntando si esto no se trata de un plagio. Pues no. Primero, porque en ese entonces no existían los convenios de derecho de autor que existen hoy día. Y segundo, porque esto que acabamos de escuchar es solamente un extracto. Liszt creó toda una obra completamente nueva a partir de este motivo melódico. Eso, incluso dentro del marco legal del día de hoy, es un argumento válido para que una obra no sea considerada plagio. Además, hay que tener presente que estamos hablando de una época previa a la invención de la grabación. Es decir, que todavía no existen los discos. Por eso, si no se tocaban las obras, sencillamente caían en el olvido. Y tomando en cuenta el nivel tan elevado de tratamiento musical que logra Liszt, esto es más bien considerado una señal de respeto y de admiración. En otras palabras, un tributo. La marcha turca va a seguir viajando en el tiempo y va a revivir en las manos de un gran pianista, compositor y director de orquesta ruso. Además, fundador del Conservatorio de San Petersburgo, donde va a ser maestro de composición del mismísimo Tchaikovsky. Este señor se llama Anton Rubinstein y él va a hacer una nueva versión de este tema. Y después, otro gran músico ruso, Rachmaninoff, también lo va a versionar. Y así pasan los años hasta que finalmente llegamos a Francia para encontrarnos con el último eslabón de esta cadena. Aquí nos vamos a topar con uno de los pioneros de la música electrónica, Jean-Jacques Perré, quien siempre tuvo una gran fascinación por los nuevos instrumentos que estaban comenzando a utilizar la tecnología para crear sus sonidos. Este señor, con su talento, cautivó hasta a Eric Fiaf, quien además de pedirle que la acompañara en sus presentaciones, le pagó un estudio de grabación y con esas grabaciones le consiguió un mecenas que se lo llevó a Nueva York. En los Estados Unidos se hace amigo de Robert Mug, el creador del primer sintetizador comercial de la historia, que después se convierte en el famoso Mini Mug. Y con este instrumento, en 1970, es que Jean-Jacques Perré va a grabar su séptimo álbum, Mug Indigo, donde incluye varios temas clásicos, entre ellos, Las Ruinas de Atenas de Beethoven. La serie El Chavo del Ocho sale por primera vez al aire en 1973 y eligen como tema principal esta versión titulada The Elephant Never Forgets, El Elefante Nunca Olvida. Algunos podrían pensar que como se trataba de una composición antigua, entonces no había que preocuparse por derechos de autor. Pero resulta que sí, por dos cosas. Primero, porque aunque la composición original es de Beethoven, y esto quiere decir que ya la idea musical es dominio público, que cualquiera la puede usar sin tener que pagar, la ejecución como tal y la grabación es propiedad intelectual del músico que la ejecuta. Es decir, que si usted quiere utilizar una pieza que es dominio público, la puede utilizar, no hay ningún problema, pero se tiene que encargar de producirla usted mismo o pagar los derechos de ejecución. Segundo, y no menos importante, es que esta versión de Jean-Jacques tiene una segunda parte que la escribió él. Es decir, que es parcialmente una composición original. Como además en la serie nunca se le dio crédito al creador de la música, podemos sospechar que el uso sin permiso de la canción fue sin querer queriendo. Y no fue sino hasta el 2010, tres años antes que muriera Chespirito y seis años antes que muriera Jean-Jacques Perret, que el representante legal del músico francés demandó a Gómez Bolaños y a todas las televisoras que transmitieron la serie sin pagar nada por el uso de la música. El señor, por supuesto, ganó la demanda y recibió su compensación por esa canción que se convirtió en el himno de la serie de muchas de nuestras infancias. Una melodía tan juguetona, tan simpática y tan accesible que uno no se podía imaginar ni remotamente que viniera del genio de Beethoven y que había pasado por las manos de Liszt, Rubenstein, Rajmaninov hasta llegar a la audacia y a la creatividad de Jean-Jacques Perret. Entonces, para cerrar nuestro episodio de hoy vamos a hacerle un tributo a este tema que ya es legendario. Pero para no tener problemas de derecho de autor ni de ejecución haremos nuestra propia versión de esta marcha turca además con la ayuda de una compatriota de Beethoven que nos acompaña desde allá, desde Alemania. Ella es Giulia Ungurreanu. Esta es nuestra versión. Y así llegamos al final de esta historia de cómo se creó y cómo llegó hasta nosotros el tema principal de la serie El Chavo del Ocho. Recuerda que si te gusta este contenido y quieres ayudar a difundirlo con dar un like o mejor aún con dejarnos tu comentario YouTube se pone contentísimo y empieza a recomendarnos a más y más personas. Gracias por acompañarme hasta acá. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!